Un vida en un mar atormentador Casi derrota de empresa Me liberaré de todo y miraré Cara a cara al amor Porque mil veces me levantaré Manteniendo mi promesa Aunque el agua en el aire viendo ya esté Bajo un solo abrazador Es como un rayo ardiente Su calor, su calor, su calor Más mi canción emerge Con vigor, con vigor, con vigor Y me salvó Ya me salvó Vecía valiente Batidos vibrantes del amor Batidos potentes son Testigos de una única verdad Que se refleja en un brillante espejo nítido Y que el mundo inundará La fuerza del amor hoy resurgirá En memoria nueva Y más perfecta nace ya He sido mis brazos para intentar aceptaros a todos Aunque relapsea mi primera vez aquí Supe de verdadero amor Fue como el viento Fue como el viento Rápido, rápido, rápido Y a través de la tormenta Fuerte, fuerte, fuerte Ahora mismo Yo me salvó Todas las vidas Se unen en una armonía Las campanas no pararán Y nuestro mundo se detendrá Volveremos a ver Nuestro paraíso Y el latino del corazón Que siempre se llenará Con el poder Y sostener un sueño Nuestra armonía perfecta Melodía valiente De latidos vibrantes Del amor Latidos potentes son Castigos de una única verdad Que se refleja en un brillante espejo nítido Y que el mundo inundará La fuerza del amor hoy resurgirá Todos sus latidos Se unen en una armonía Las campanas no pararán Y nuestra luz no se detendrá Volveremos a ver Nuestro paraíso Y el latino del corazón Que siempre se llenará Con el poder Y sostener un sueño Nuestra armonía perfecta Nuestra armonía nueva Y más perfecta Que nace ya La fuerza del amor ¿Verdad? 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 Verdad? Gracias por ver el video.